¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo video y en el día de hoy me encuentro con cuatro amigos muy especiales después de mucho tiempo. A mi derecha, en el huevo, porque estoy en tercera persona, bueno, no voy a decir en dónde, pero tenemos a Lore Likert, tenemos a Kami536 y tenemos a Franklin75TG. ¡Hola chicos! ¿Están listos? Y bueno, para los que no saben, hoy vamos a hacer un escondite en esta mansión que pueden ver por ahí. Ya lo tenemos todo planeado, las espadas para el que le toque quedarse, tenemos los palitos para defenderse, pues si te va para arriba y puedes esquivarlo y mandarte correr. ¡Listo! A ver, ¿quién es el paliente que lo toque primero? ¡Yo! ¡Yo no, cabrón! ¡No! ¡No, serie! Voy a apuntar hasta 30. ¡Ah! ¡Listo o no! ¡Allá voy! ¡Voy a correr! ¡No, me he esperado! ¡Yo estoy malísima en esto! ¡Yo creo que voy a ser el primero! ¡Yo creo que yo voy a ser el primero! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Yo soy pésima en esto! ¡Por favor, no se puede salir de la mansión, así que... ¿Cómo que no se puede salir? ¡No, claro, que ya está dentro de la mansión del tiempo! ¡Sentí ahorita agua, así que a ver ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver ahí! ¡Dicadrán! ¡Yo creo que voy a hacer prisa! ¡Sí, me pueden dar prisa! ¡Pueden hablar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Como que estoy viendo el nombre de Goku! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Corre, perra! ¿No viste? ¡Ey! 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 ¡Franc! ¡Corre! ¡No! ¡Franc! ¡Corre! ¡Todo! ¡Al primero la mate! ¡Papi! ¡Pregunto qué tal hacen! ¡No se puede salir de la mansión, Frank! ¡No sé! ¡Era sobrevivir, pero por lo que veo hace el primer vuelo! ¡Acércate viejo, acércate! ¡Mierda de tu! ¡Ay, que dicen hasta el nombre que salió! ¡Pero ahora me pregunto! ¡Me he salido de la mansión! ¡Ale, salte! ¡Ya, ya, Frank! ¡Mira, ya, Frank! ¡No se te cae en el Frank! ¡Mira, la mansión! ¡No se te cae en el Frank! ¡No se te cae en el Frank! ¡La construcción de la mansión! ¿Por qué saliste de la mansión? ¡No saliste! ¡Corre! ¡Mientras que estén abajo de la mansión, no salieron! ¿Ok? ¡La carpe! ¡La mansión tiene tres bloques de torturas! ¡Si bajan de esos tres bloques, cagá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayuda, chicos! ¡No, parecitos! ¡Ustedes no viendo la... ¡No! ¡Es que te sirve estar vivo! ¡Si estás bien pinche pendejo! ¡No! 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 Yo porque soy el primero que se quedó, ahora vamos a un cartel. Espera, Dizzy, no, no me se cargueo. No, no te da bastante bien. No, yo no. No se están cargueando. Ah, bueno, espérate, Dizzy. A ver, ¿dónde estarán? ¿De tiempo escapar, sí, vivo? Sí, claro. Buen condi de este. ¡Uuu! ¡Amigas! ¡Ay, ya un cariño! ¡Cielos, qué macizo! ¡Qué buen condi de Lorena! De verdad, dije, aquí, a ver, aquí. Lo más lindo es que la voy a garchar. Mira, pero... Eh, Lorena, vea cuando... Eh, bueno. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Podría ser el fin del hombre araña. Mira, mira, para que te... ¡Mira, no, mira! ¡Cállelo! A ver cómo es la vuelta. ¡Esto fue! ¡Ya fue! ¡Sí, toda la! ¡Mira, mira, esa fue! ¡No he bajado! ¡No he bajado de los tres! ¡Deja! ¡No puede bajar para abajo! ¡No he bajado de los tres! ¡Lo que sí, vamos! ¡Me caen, me jodieron! ¡No he bajado! ¡Lo he bajado! ¡Ah! ¡Ah! Después de diez años... ¡No puedo ir a terminar! ¡Mis felicitaciones Camila! ¡No! ¡HeluIO! ¡Después de diez años! ¡Qué no puedo ir a terminar! lo que hacemos es quitamos un bloque verde porque ahora como que si le toca a uno que ya se quedo, no vale se vuelve a hacer, entienden? así que voy a ponerle a Spaz para cuando le toque a uno ahora ya, yo lo voy a tocarte primero porque fue el que me quedaron EJEE! Vienen del futuro, eh! dale se la juega Lorena se la juega Lorena dale like pero vamos a ir corriendo Lorena sabe que te vas a 30 dale like que te vas a hacer tu no has visto nada ya ya se iba por arriba a piso chicos, chicos, tengo que esconder, agachate ahí y mira hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 Lorena, pueden empezar voy para allá no me parece que este chico sea muy listo 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 12 12 13 14 15 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 16 16 No hay que abrirme que doy No Si, vamos por aqui Yo soy de oriá vengo de pasar mas A ver si se pasa A ver si se pasa No, a ver si se pasa No, a ver si se pasa No, a ver si se pasa No 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 Fidel Me quedo solpimiendo Me quedo solpiliab No, lo voy a matar Forte No me coger Claro amigo para que lo coja mas rápido A ver si Vení Venido fuera de la carpeta Camina por aqui Me siento aquí Mi base Amigasasos, amigasasos Amigasasos, amigasasos Josué, entregame ya bien Ya, voy a tener que entregarme chico Yo siempre encuentro a Josué Es que imagínense, y cuando me vuelvo a tocar, coñerme, imagínense Miren, yo tengo clasificación, Lorena, la más bonita Me voy a entregar, Lorena Lorena, la más bonita Es todo un placer que me va a tener Bueno chicos, aquí el video de hoy, no piden de dejar un like para más videos más xd, muy xd, muy xd Así como me caigo abajo Ativen la campanita No hay bullying Ativen la campanita y suscríbanse al canal de Josué Josué Nos vemos en la próxima Adiós